Habitantes del Micromundo Lethal Safnes Hidra es un pólipo, como las anemonas o las actinias, pero que no vive en el mar, sino en las lagunas, estanques y charcas de agua dulce. Tiene un aspecto delicado y por lo general no mide más de unos milímetros. Su aparente delicadeza es, sin embargo, engañosa. Se trata de un voraz depredador de pequeños animalillos acuáticos, a los que captura con las células urticantes que recubren sus delicados tentáculos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.